aquí Brandy dice hola aquí está Brandy hola Brandy, que nos siguen todas las entrevistas no hay una sola que se pierda Javi todas bueno, ¿cuántos somos aquí? somos unos pocos sí, ahorita van entrando 18, 19 y bueno, algunos que por ahí vengan un poquito retrasados Juan Misterio Dios mío, qué misterio quién será saludos listo, pues mira, son las 12 las 12 bueno, allá son las 7 con 11 acá son las 12 con 10 y vamos a comenzar Javi, si te parece venga, perfecto de acuerdo, pues bueno antes que nada Javi, te agradezco muchísimo esta oportunidad, este tiempo que nos vas a regalar para, pues bueno, para esta iniciativa de Compartiendo Experiencia y bueno, espero que te la pases de maravilla amigo mío, de acuerdo bueno, vamos a pasarlo bien y el placer es mío muchísimas gracias por la invitación y bueno, encantado de veros a todos bueno, de no veros algunos veo por la foto espero que luego al final a ver si podemos vernos un poco todos por lo menos correcto, sí, ahorita en un momentito más ya saben la dinámica si yo sigo en alguna pregunta o algo la escriben, te la leo y vamos para allá, ¿no? a las preguntas si tienen algo que ver y ahorita al final, pues bueno abrimos micrófonos y todo para que te saluden todos perfecto como Dios manda, ¿no? claro que sí vamos para allá Javi yo solo estoy aquí para esto para veros a vosotros a los que estáis ahí viendo solo estoy para eso perfecto Javi qué emoción que vamos a empezar con esto venga Javi, vamos a comenzar mira, esta es como la pregunta de inicio a veces siento que es hasta como como cliché pero es necesario hacerla, amigo ¿cómo es tu inicio en la magia? este primer coqueteo este primer acercamiento ¿cómo se da para ti? bueno, mi inicio en la magia es muy temprano yo me inicié en la magia debía tener unos 3 años aproximadamente 3-4 años en el sentido inicio que el primer recuerdo que tengo de mi vida es a un hombre que era mi padre haciendo un juego de magia para mí y para mis hermanos entonces bueno, desde ya ahí es como que me enganchó me acuerdo además el juego perfectamente que me hizo estábamos mis 3 hermanos y yo nos hizo coger una carta imagínate que es esta de aquí sí la pusimos en medio él dijo bueno, vamos a intentar hacer algo aquí dijo mira, vamos a hacer una cosa cogió la baraja así dice sube, sube, sube y estábamos todos esperando a que la carta subiera y cuando la giró pum no era no, esta no es dijeron mis hermanos porque yo casi ni sabía hablar y entonces dijo bueno, no pasa nada porque hacemos el avión y yo me acuerdo de eso y se me quedó grabado hacer el avión y entonces cogió la carta la puso así la pasó haciendo el avión y decía mira y la carta ya va cambiando ahora aparece aquí un 2 aparece un rombo y otro rombo dos rombo vuestra carta pues este juego tal cual lo he hecho fue como como nos lo hizo mi padre y yo tenía 3, 4 años más no podía tener por el lugar y todo ¿no? ahí ya yo creo que ya entró el gusanillo de la magia y del sentir lo mágico en la vida cotidiana ¿no? claro y ya no fue hasta más tarde hasta cuando tuve 11 años aproximadamente con 11 años que estaba ya viendo a Tamariz en televisión Pepe Carroll René Labán Camilo Vázquez lo recuerdo muy bien con su carta en la botella y ahí ya empezamos yo y mi hermano casi mi hermano Pablo que es un poco mayor que yo primero empezó a descubrir algunos truquillos a través de grabarlos teníamos la suerte de tener vídeos en aquel entonces que no todo el mundo tenía claro que ahora con YouTube todo el mundo va para atrás y para adelante a sacar los trucos pero en aquel momento era como el arma era vamos mejor que un tanque para la guerra o sea era entonces le dábamos para atrás y para adelante y la verdad es que algunos sacábamos hasta Marís era más difícil sacarlos fíjate porque porque como muchos juegos se basaban que si en mnemónica o cosas triquiñuelas de memoria claro eso no los puedes sacar pero ahí íbamos sacando poquito a poco y ya fuimos entrando y bueno ya vinieron muchas cosas pero ahí a los 3 años y luego a los 11 ya definitivo claro y me llamó mucho la atención no te quise interrumpir cuando me dijiste bueno la primera imagen que tengo es de un hombre haciendo magia yo dije bueno por ahí todos empezamos a una medianita edad pero sí literalmente o sea tú pequeñito 3 añitos muy pequeño muy pequeño y ese shock de ahí de decir wow pero de ahí ya se siembra algo que vas a seguir cultivando claro no era tanto wow como como decir la magia está en la vida cotidiana mi padre hace magia se puede hacer magia mi padre no era mago también tengo que decir que él era aficionado y sabía algunos algunos juegos entonces el hecho de sentir en la vida cotidiana que hay alguien que puede dominar eso de hacer cosas imposibles que bonito que bonito Javi ahora ya no sabes y aparte sacando ojos a la vieja usanza grabando y el momento exacto tenías que estar en el programa ahí pendiente y grabar y atrás y adelante a mí también me tocó esa parte de grabar en algún momento entonces la vieja usanza pero ya una vez que entras a que decides que vas a incursionar en esto ¿cómo fue tu inicio después de esta primera parte de grabar y esto? ¿cuáles son tus principales referencias Javi? bueno para empezar mi padre trabajaba en una empresa de construcción muy grande internacional que se llamaba Dragado y ahí había dos personas que trabajaban también y que eran magos uno era Luis Hernández Trueba que quizás no conozcáis pero ha escrito algún libro fue uno de los que inició el tema de dramagia aquí en España de magia y teatro mezclada o magia con personaje y el otro Paco Rodas que quizás lo conocéis más por su canal y todo esto ¿no? entonces los dos trabajaban en la misma empresa que mi padre y se conocía mucho y a veces hablaba un poquillo de más y tal entonces fue Luis Hernández Trueba el que me le pasó a mi hermano un libro del padre Ciuró llamado Carto Magia y yo ahí ya empecé un poquito también con ese libro Luis Hernández Trueba digamos mi hermano luego fue dejando un poco la magia pero yo yo seguí con ella y entonces Luis Hernández Trueba fue el que nos metió en el círculo mágico de Sevilla nos presentó a los magos de aquí a Faustino Palmero que algunos lo conoceréis también estamos en las redes y de ahí me llegó a mis manos un texto una fotocopia del agua y aceite de Arturo de Ascanio el agua y aceite por culebreos de Arturo de Ascanio yo debería tener ahí aproximadamente 16 17 años y aquel texto fue como madre del amor hermoso o sea esto este tío quién es qué pasa aquí cómo lo explica todo qué maravilla qué bien explicado y qué sutileza qué belleza de movimiento de buscarle ese movimiento a las cartas que van más allá del juego va más allá del juego ya un trabajo estético un trabajo de danza que me parecía muy interesante que me abrió digamos la me abrió el conocimiento de que la magia era un arte no sólo era un entretenimiento una batería de trucos ¿no? correcto y entonces a partir de ahí me hice fanático de Arturo de Ascanio y fui a Madrid no fui a un congreso mágico en el año 92 en Zaragoza y ahí conocí a Arturo de Ascanio por primera vez y ahí hablé con él por primera vez y luego un poquito más tarde volví a coincidir con él y ya le enseñé alguna algún algún juego suyo la dama inquieta recuerdo que le enseñé con alguna variantita muy pequeña de manejo alguna cosita y le gustó mucho y entonces me invitó a ir a su casa entonces digamos que ese fue el paso ¿no? Luis Hernández Trueva de ahí Faustino Palmero me pasa esas copias de ahí conozco a Arturo de Ascanio y y ya veo a Arturo de Ascanio empiezo a ver a Tamariz también y me y me voy a Madrid casi casi todas las semanas a ver a Arturo de Ascanio a ver a Tamariz y aprender allí ¿no? iba en autobús y volvía a Madrid que está a 500 y pico de kilómetros de Sevilla que es donde estoy puesto ahora sí iba y venía iba 6 horas boom para arriba estaba allí un día otra vez 6 horas de vuelta así wow iba ahí tomando mis notas aprendía un montón y ya me mudé con 19 años me mudé a Madrid a vivir a Madrid a estudiar en Madrid y a citarme todos los martes en casa de Arturo de Ascanio todos los lunes en las 6 de Madrid con Tamariz por la noche que venía la cena más todos los magos de allí y ahí ya pues conocí que esto es curioso también conocí a Miguel Ángel Gea Alberto de Figueredo y Ricardo Rodríguez etcétera etcétera todos los magos de Madrid pero lo conocí porque yo iba con la inquietud de la magia arte de bueno si esto es un si esto es un medio de expresión yo quiero contar más cosas que no solo sea que no solo sea el entretenimiento y el jiji jaja o el mira este truco que haya algo más que el puzzle y recuerdo hablando con un amigo que se llamaba Rafa Pícola y yo le daba una paliza todas las noches porque no pero el arte pero no sé qué pero es que esto tiene que y ya el tipo el pobre me dice un día mira tú tienes que hablar con un amigo que se llama Miguel Ángel Gea que también está ahí alucinado con esos temas pero pero que me aburres un poco me aburres un poquito no luego eres un gran magazo soy un gran artista pero bueno me lo dijo como de broma y entonces ahí ya conocí a Miguel Ángel Gea y nos hicimos como hermanos nos hicimos hermanos y ahí conectamos muy bien y empezamos un poco a hablar el mismo idioma ¿no? claro claro porque y luego de ahí pues Gaby Parera también etcétera wow y al final es como bueno siempre que hago esta pregunta y más como yo lo he dicho en todas las entrevistas de colegas de España es que bueno pues es como la catedral nomás Madrid es como el epicentro de la magia ya en España ¿no? está todo este movimiento donde no podemos hablar de no creo que ningún mago de los que hemos entrevistado nos ha dicho que no ha pasado por la escuela de Arturo Dascanio ¿no? que ha seguido todo este paso ¿no? claro es fundamental ¿no? es absolutamente fundamental esa magia esa magia constructivista esa magia de bueno de constructivista ¿no? de la construcción de el engaño basado en la construcción y no solo en y no solo en el ingenio ¿no? sí claro wow y aparte ya me imagino o sea porque eres justo estás como en esta generación donde está Legea donde está Alberto de Figueredo o sea esta generación súper potente ¿no? de la magia española y ya esas charlas ya imagino esas charlas con Gea tan intensas porque también Gea es muy intenso en esta parte sí bueno éramos muy intensos la verdad es que yo no sé cómo al final tuve un salvoconducto en la universidad porque era prácticamente nos veíamos los siete días de la semana estábamos hasta por la mañana y muchas veces pues eso ¿no? si venía Tamariz o estaba Tamariz por ahí pues acabábamos a las nueve o las diez de la mañana entonces yo no podía ir a la universidad y al final al final me suspendía y me dijeron mira es que no vienes y entonces les conté el caso digo mira es que he venido a Madrid yo estoy haciendo otra carrera que es magia y por las noches estoy con Tamariz o estoy con un grupo de aquí y estamos trabajando y tengo que llevar estas dos cosas y me dijeron ah bueno pues entonces te cambiamos los exámenes y me hacían ahí algunos algunos arreglos para que pudiera sacar la carrera de publicidad que era lo que estaba estudiando por eso un poco tuve la suerte de que el jefe de estudio había trabajado en la misma empresa donde había trabajado Juan Tamariz muchos años atrás y entonces le tenía especial cariño y afecto mira que que gran historia justamente esta parte de que nos compartan esta experiencia y este andaje de sus vidas y esto que interesante que digo no me hubiera imaginado esta esta correlación tan estrecha con Gea y todo lo que lo que se da si si vamos somos hermanos seguimos estando muy juntos muy amigos que genial si eso no ha cambiado que genial Javi ahora pasamos a la siguiente amigo todos tenemos un jueguito ya me lo acabas de decir no sé si es eso tendrás algunos otros un juego de esos que puedes ver n cantidad de veces y te siguen tocando las fibras una y otra vez tú tienes un juego no importa que no esté en tu repertorio que no lo hagas algún juego que veas cualquier cantidad de veces y te siga tocando las fibras bueno mira es que yo yo no solo yo veo la magia de cuatro maneras diferentes o cuatro campos diferentes yo veo por un lado lo que son los malabares o la habilidad malabar que es el cardistry o las florituras etcétera entonces me gustan mucho esos manejos esas cosas prácticamente imposibles que se pueden llegar a hacer luego por otro lado veo la magia veo la magia como un puzzle como juegos para mí los juegos de magia son puzzles son lo que llaman en inglés los tricks es un puzzle que no sé cómo se resuelve y parece que es el juego de mira lo que hago y de alguna manera tú con el cerebro tienes que intentar descifrar la causa ¿no? de ese efecto y si lo resuelves pues bien he acertado el puzzle y si no pues nada pero luego está la magia para mí la magia del misterio del imposible del esto no tiene explicación y va más allá ¿no? me toca eso que tú decías antes también de wow de este primer juego que te sobrecoge y que ves que no hay explicación posible y trasciende trasciende el truco trasciende el puzzle ¿no? va más allá y luego por otro lado está para mí la magia poética la es ese el misterio del imposible pero además adecuado a un mensaje o a una intención concreta que de alguna manera nos nos da otras sensibilidades tiene otra sensibilidad nos toca de otras de otras maneras ¿no? tiene para mí esa magia más poética digamos entre comillas entonces para mí son yo veo la magia de esos cuatro grupos para mí un juego puzzle pues te podría decir ¿cuál es mi juego puzzle favorito? pues no sé casi casi cualquiera con mnemónica por ejemplo ¿no? que ¿cómo es eso? ¿no? pero luego si hablo del misterio del imposible ya hablaría de números el número de Fred Capps o o hablaría de algunos juegos de Arturo de Ascanio donde donde no solo está el imposible sino la belleza del manejo eso casi sería más poética me gusta mucho el Cardistry me gustan mucho cosas que se hacen de Cardistry ¿no? lo que Chin Lin me gusta mucho en ese aspecto de mira por ejemplo Chin Lin me gusta mucho en el aspecto de juegos puzzle porque es muy de puzzle ¿no? es muy de mira lo que yo hago que tú no sabes cómo es no tiene mucho sentido nada pero son impactos de puzzle ¿no? de cómo es esto mientras que que bueno juegos como el cochecito entran más dentro de entre poética y magia del imposible tal ¿no? para mí el cochecito brutal el Sweet Apparition magnífico ¿no? son juegos que me parecen extraordinarios muchos de los de Vernon ambiciosa el triunfo es que no no puedo decir uno la verdad es que me resultaría absolutamente imposible no no puedo no soy capaz no y aparte porque tienes esta concepción de magia bien estructurada ¿no? como bien nos lo dices la parte de puzzle la parte poética la parte entonces si es como muy complejo vamos te puse una una pregunta muy compleja en esta en esta percepción no me puedo decantar por uno porque hay es que claro es como en pintura ¿cuál es tu cuadro favorito? pues yo que sé depende mucho del estilo depende mucho de es que no hay uno lo bonito del arte es que hay muchas opciones ¿no? entonces si me dices ¿cuál es tu cuadro cubista favorito venga pues te digo o abstracto favorito bueno pues a lo mejor tengo alguno ¿no? correcto 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 Javi bueno pues ahí ahí está ya nos has dejado ver estos pintajes ¿no? de los juegos en cada categoría pues que te van gustando como tal ¿no? ahora esta pregunta va ligada justo con la que sigue y quiero ahondar un poquito quiero ahondar un poquito en la en la parte de las es que está ahí Richie perdona te interrumpa está ahí Richie que lo estoy viendo que hace mucho que no le veía sí no te preocupes un abrazo perdón un abrazo Javi sí otro para ti otro para ti mira estoy leyendo una 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 pregunta que ponen aquí en el en el chat ah un servidor pensaría que al acercarse a sus ídolos referentes o a quienes nos inspiran es complicado en diversas charlas he notado que no es tan complicado supongo que solo es comentarles algún consejo para solicitar algún consejo para poder solicitar un consejo o incluso proponer ser alumno de los magos a los que admiramos sin ser rechazados ah sí tendría que ser bueno yo creo que esto esto ha pasado ha pasado siempre ¿no? mira Steve Jobs decía que que él su primer trabajo fue no sé si fue en qué compañía era pero que que fue buscó en la guía telefónica el el jefe de Xerox o el jefe de Microsoft no sé cuál sería no de Microsoft no era pero bueno de cuál y entonces que lo llamó por teléfono y dijo quiero una entrevista con usted y entonces el tipo vio pues que tenía tenía esa capacidad un chaval tener esa capacidad de hablar con un jefazo así entonces dijo pues quiero a este tío ¿no? que no se achanta por nada yo creo que hay un poquito de eso ¿no? hay un poquito de misticismo entre una figura que no sé que a mí me han llegado ¿no? a decir bueno es que claro tú que serás millonario y digo es que no hay nada más lejos de la realidad de la imagen que te has hecho de mí yo soy una persona normal y corriente que va al baño que mea que hace su necesidad en fin como cualquiera tengo los achaques de la edad como a cualquiera en fin lo normal y corriente de cualquiera entonces yo eso es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención porque a mí mismo ¿no? sí o sea ver a Arturo Dascanio me sobrecogía pero porque hablaba de una manera que era tan categórico lo que decía que me parecía un dios porque porque es que no he conocido a nadie que sepa tanto de magia que hable tan bien como él pero no por la figura de no tanto eso siempre me ha parecido que la gente es gente las personas son personas por muy millonarios que sean por muy muy genios que sean son personas y si ellos no tratan a los demás de la misma manera o ellos se creen semidioses pues es su problema pero desde luego no es el mío entonces yo yo pienso que que bueno yo además yo he sido muy tímido siempre toda mi vida y entiendo que a alguien le cueste como pedir consejo pero pero hay que pedirlo pídelo como porque es una persona y si no te lo da porque no tenga tiempo porque no puede no pueda por lo que sea pues bueno ya está en la persona el dar el consejo no pero pedirlo yo creo que hay que pedirlo o sea y hay que entrar en contacto y ahora mismo con internet claro que le puedes escribir en twitter a yo que sé a Donald Trump le puedes decir mire usted me parece usted una mala persona y el tipo pues a lo mejor hasta lo lee no creo porque ya está ya está ahí blindado pero vamos que sí pero que es muy fácil es muy fácil acercarse a la gente y si no te contesta pues entiende que a lo mejor pues está muy ocupado le llegan muchas solicitudes o muchas cosas y es difícil ¿no? sí sí Javi de hecho voy a darle nada más un comentario muy breve aquí complementando la respuesta de Javi esa iniciativa justo surgió pensando en que es complicado ¿no? buscar a los artistas y ir de verdad o sea con el paso de los días y de las entrevistas y claro nosotros pues los tenemos a ustedes ¿no? como artistas que admiramos y los vemos como superhéroes como inalcanzables hasta cierto punto Javi entonces uno se topa con la sí básicamente es así solo faltaría tu historieta en la parte de atrás y ya estaría de lujo ¿no? pero realmente es una sorpresa muy grata y se los puedo decir chicos que sin pena les escriban claro tienen que entender que muchos de ellos están tienen agendas muy pesadas imaginen toda la cantidad de gente que los que los siguen en redes sociales y es difícil muchas veces que contesten todos los mensajes pues de manera rápida no se tardan pero sí contestan y todos de verdad yo se los puedo decir tenemos hasta este momento 45 entrevistas realizadas y en todas ha sido una maravilla no hemos tenido una mala recepción por parte de algunos de los artistas de ninguna manera todos porque al final justo para cerrar con lo que dice Javi todos somos humanos o sea hay que acercarnos hay que romper como esta barrera ¿no? a mí me han pedido muchas fotografías firmadas y cosas y precisamente le he mandado a un chico alguien de Sudáfrica que me dice me escribe el otro día y me dice oye mira voy a intentar ser elegante pero es que hace 8 meses te pedí que me firmaras una carta y me la mandaras a Sudáfrica y no me la has mandado y me parece que has caído muy bajo que eres una persona que eres un ególatra que eres que te me has caído como ídolo eres una persona deleznable repugnante y se fue subiendo así y yo me quedé y digo joder no simplemente me mandaste un mensaje y se me ha colado y se me ha pasado y ya está soy humano jolín que recibo mensajes por Whatsapp por Facebook por 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 el otro Facebook por Messenger por por mail en carta es que es muy complicado es que antiguamente os recibías por teléfono o en carta ya está no había otra manera de recibir mensajes pero ahora es que hay 2000 y claro estás a lo mejor conduciendo ves un mensaje ah mira uno me ha pedido una foto bueno luego lo miro y a lo mejor ese día pues te escriben 50 más de otros grupos de no sé qué y ya se pierden la vorágine ahí y acabas por no responder pero no porque uno no quiera sino porque se le pasa así es sí y de verdad chicos si tienen alguna inquietud de escribirle a algún colega algún mago que admira y demás háganlo de verdad es también Javi no lo puede responder así de manera muy breve pero también es es muy complaciente para ellos saber que la gente que los admira y los sigue les escribe para consultar algo charlar de magia que Javi dime si es verdad esto o no cuando alguien te escribe te pide hablar de magia dime si te limitas claro no no al contrario es como un honor para mí es un honor y un gustazo hay gente que me manda vídeos me dice qué opinas entonces yo también les digo ¿quieres saber mi opinión real o que te diga que es muy bonito? porque hay veces que primero yo hago lo que decía Tamarín ¿no? los si te preguntan oye qué te parece mi número la primera vez le dices ah muy bien está todo muy bien fantástico y no dices más ¿no? porque nunca sabes si el que te pregunta quiere saber una crítica dura y de verdad sincera o lo que quieres que le diga a alguien así conocido pues que está muy bien ¿no? entonces uno dice la segunda vez que te preguntan bueno ya está más interesado le dices que está muy bien que bueno aquí este momentito estuvo ahí pero lo resolviste fantástico tal ¿no? la tercera vez que te preguntan dices bueno ya está bastante interesado ¿no? el tipo y ya le dices un poco más está muy bien pero bueno ahí a lo mejor si haces unas clases de movimiento corporal te vendría bien para el número tal y ya si el tío ya no pero quiero venga pues ya siéntate que vamos a empezar a lanzar aquí lo sí ya pero primero eres políticamente correcto y ya después te vas con todo ¿no? claro porque nunca sabes y la mayoría de las veces te preguntan qué te parece cuando en realidad lo que quieren es es algo es que le digas qué bonito qué bien me ha encantado claro si más allá mira yo yo tengo una frase muy sencilla para eso con esto vamos a pasar a la siguiente para no no adentrarnos tanto acá pero es hay veces que la gente te pregunta y lo que lo que no quieres damos un consejo tú quisieras dar un consejo constructivo ¿no? aunque fuera duro cruel pero la gente a veces quiere un porrista ¿no? que diga es que además ten en cuenta una cosa en Madrid yo que me fui a Madrid a aprender magia y a estudiar una de las características era la que en el grupo con Miguel Ángel Gea con Rafa Pícola Ricardo etcétera etcétera éramos muy muy críticos muy críticos con nosotros mismos y muy críticos con los demás entonces en realidad casi nunca nos decíamos que bien que maravilla todo lo contrario era mira de esto uff pero esto lo haces aquí regular pero esto no sé qué esto se podría mejorar así vamos a mejorarlo así vamos a entonces había que estar preparado porque yo luego he estado en otras reuniones con Mago oye ¿qué os parece esto? y yo empezar así en plan crítico y que me digan no bueno Javi tío te estás pasando no sabía que tú eras así que desagradable y digo joder no era para aprender perdón que no sabía que solo quería saber que me parece muy bien como que el muy bien ya estaba ¿no? joder cualquiera que se dedique a la magia cualquiera que se atreva a hacer un juego a los amigos y además siendo magos pues eso ya tiene un valor ¿no? ya joder que valiente ahora vamos a ver lo siguiente eso ya por descontado y ni se habla ¿no? se dice oye eres muy valiente gracias y ahora vamos a entrar no no vamos a entrar ya siempre que la crítica sea constructiva y no que había alguno que decía hacía un juego una rutina y decía eso es una mierda ¿por qué? pues porque me parece una mierda no hombre eso no es así no eso no es constructivo eso es destructivo ¿no? hay que decir me parece que se puede mejorar por esto y por esto y por esto y dar unos motivos y unos razonamientos y ayudar al otro ¿no? correcto correcto Javi pues ahí está mira tenemos otra otra esta es una solicitud Javi y vamos vamos para que vean de qué se trata esto dentro de las dentro de los invitados que están viendo ahorita la la entrevista tenemos a nada más y nada menos Javi que Susanne Sinclair no sé si lo ubicas Susanne Sinclair salió en Follows también sí sí me suena pero creo que no la llegué a ver la verdad es que he visto muy poco de de Fula no me he visto casi ni a mí no me gusta ya iba a entrar para el tema de Follows y justo ahorita estoy viendo esta sorpresa de que está Susanne acá va a estar con nosotros hola Susanne ella habla en inglés hay que darle un saludito ahí en inglés hi Susanne how are you pero no la veo no la veo aquí bueno no sé si es que hay más pantalla ella te va a parecer como déjame ver como Alberto Chavarría ah bueno ya está no sigamos pues yo tampoco la entiendo pero por aquí Susanne ahí está justo ah cool bueno ella también estuvo en Follows justo mira qué buen preámbulo para la siguiente pregunta Javi y eso ese es un ejemplo chicos de que los magos están muy cercanas están muy cercanos a a toda la comunidad realmente tenemos la suerte de que es una comunidad muy unida I'm so happy to be here yeah she's not understanding anything that's great because we were all talking about you all shitty things about you so mira dice aquí no el mago con alegría dice un gran mago para hacerlo tendrá que ser una gran persona si no yo no sé si no es así es una lástima pero desde luego yo sí lo creo que la mayoría de famosos de ya no todos famosos dentro de la magia sino también fuera de la magia me parece que son la gran mayoría grandes personas unas personas muy cariñosas muy es que claro es muy difícil llegar muy alto si no eres cariñoso con la gente ya de natural imagínate ¿no? alguien muy jodido muy jodido que los hay ¿no? porque tienen mucho talento pero alguien muy jodido que sea jodido con todo el mundo y que llegue muy alto pues es complicado que los hay pero vamos lo más normal es lo otro alguien que sea cariñoso con el mundo y el mundo le da cariño correcto sí, sí pues bueno ahí está la respuesta Javi y qué gusto que esté también aquí con nosotros es de verdad un honor chicos si alguien tiene otra pregunta más para Javi miren que es un libro abierto y aquí Javi sin ningún problema les va a responder Javi ¿te parece si pasamos a la siguiente ahorita que estamos hablando de Follow Us justamente? cuéntame un poquito cuéntame un poquito esto ¿cómo es tu participación? ¿cómo es tu preparación? ¿cómo haces esto para ir? ya estuviste dos veces ¿no? en la primera que aparte esta primera rutina de los pintajes y eso aparte de que es hermosa ¿cómo ¿cómo te sientes con esto? ¿cómo nace el decir bueno voy a ir a Follow Us bueno voy a regresar a Follow Us pláticanos un poquito sobre esto amigo bueno nace de casualidad que me llaman me escriben ellos mismos porque estaba actuando en el Magic Castle en el castillo mágico y yo creo que bueno estaban buscando magos de Estados Unidos y buscaron ahí en el castillo mágico los actuantes ¿no? y me pidieron que mandara un vídeo y lo mandé mandé esta rutina bueno al principio yo no no me gustaba primero no había visto el programa y me parecían los programas de Got Talent esto me parecían muy ridiculizantes ¿no? que si no lo haces bien pues que te van a criticar ¿no? y digo lo que me faltaba en mi carrera que ya es casi inexistente es que venga penantelere y diga no me ha gustado lo que has hecho ya me hunden ya lo poco las dos comuniones que tengo y las dos fiestas de cumpleaños me las anulan ya ¿no? digo entonces yo no voy para allá y entonces bueno me dijeron que no que no era así que siempre hablaban en positivo que nunca es negativo porque ellos lo que quieren tanto bueno entonces ya vi el programa porque yo no lo había visto llevaba dos o tres o tres temporadas no lo había visto y entonces lo vi y bueno eso me pareció bien pero bueno aún así yo les dije que no quería que hablara mal vale vale y entonces entre los juegos que elegí yo no sabía muy bien porque yo no yo nunca he sido muy competitivo me he presentado algunos concursos pero es más más ahora que hace años ¿no? que en mis primeros 20 años de magia de hecho antes cuando me preguntaste sobre el inicio de la magia te iba a responder esto pero no te lo dije que yo mis primeros 10 años de magia me los tomé como una universidad o sea no no cobraba por actuar actuaba como prácticas dentro de mi programa de magia pero digo si una carrera normal universitaria son 5 años que está muy reglado y muy preparado yo como no lo tengo tan reglado pues me voy a tomar 10 años para hacer la carrera de mago ¿no? y eso bueno fue algo interno mío o sea yo estudiaba por mi cuenta me hacía mis planes por mi cuenta pero esos primeros años estaban reservados un poco para eso y luego el resto ya sí más profesional pero eso de presentarse a concurso es que yo nunca he sido competitivo ni en ningún aspecto de mi vida nunca me ha gustado esos juegos de venga a ver quién es mejor a esto es que no es que no quiero quizás porque me frustra mucho ser tan malo a casi todo no lo sé pero y tampoco me siento bien ganando algo me siento mal me siento mal por la otra persona no quiero que alguien se sienta mal porque yo he hecho algo o he tenido suerte ese día que he hecho algo que no sé entonces bueno no me gusta y menos para engañar a otros magos cuando ya has visto que mi filosofía de magia o sea el engaño es una parte muy pequeña de la magia está el misterio del imposible está la poética mágica o sea que eso es tan pequeñito que me parece que le estamos diciendo al público que eso es la magia si un programa de tanta envergadura y con magos tan grandes se basan en el puzzle pues estamos dándole un mal mensaje en mi opinión entonces todo esto me echaba un poco para atrás pero luego por otro lado como yo soy tan vago para hacer vídeos promocionales para sacar cosas yo soy vaguísimo para eso vaguísimo y además que no no se me da bien aunque soy publicitario quizás aquí en España se dice eso en casa del herrero cuchara de palo o cuchillo de palo pues en mi caso igual yo soy publicitario pero para otros me cuesta mucho serlo para mí y entonces dije mira que buena oportunidad que además me ayudó mucho Vicente Canuto Vicente Canuto del libro Cartomagia Fundamental es muy amigo mío vive aquí en Sevilla también y es uno casi mi coach mágico con el que consulto muy a menudo y tomamos ahí unos cafés y unas bebidas y charlamos mucho de magia y me ayuda mucho entonces hablando sobre esto digo bueno voy a ir a Fulas no para engañarles o no para simplemente para hacerme un vídeo promocional el mejor vídeo promocional que yo nunca me voy a poder hacer porque tienen allí 13 cámaras tienen mil espectadores tienen una presentadora que es famosa en fin yo eso por mucho dinero que paguen nunca jamás lo voy a poder tener entonces ellos no solo me brindan tener un vídeo promocional buenísimo sino que además me pagan por ello yo no pago y me pagan y voy a Las Vegas y voy a ver a Copperfield pero bueno es que claro soy tonto si no voy es que son todo ventajas visto así y entonces me lo tomé así yo voy a hacerme un vídeo promocional voy a ver qué es lo que digo al principio voy a ver qué juego hago y voy a ver qué digo al final y que luego yo eso se lo pueda mandar a una empresa y diga este soy yo y que la empresa diga te compro yo me lo tomé como eso por lo tanto si lo ves el vídeo te vas a fijar que no hablo de engañar a Penanteller no digo nada intenté evitarlo aunque ellos me insistían no venga di a cámara voy a engañaros Penanteller y yo siempre buscaba ahí la manera y me decía no pero dilo así yo me hacía como el tonto como el que no entendía inglés y lo decía a mi manera no lo que quería entonces ese fue el punto luego también es verdad que los dos asesores de Fula que son Michael Close y era el recién fallecido Johnny Thompson Johnny Thompson era amigo de Ascanio muy ascaniano y entonces el requiem le tocaba le gustaba mucho entonces como asesor estaba entusiasmado de que yo lo hiciera ¿no? y fíjate que no es un número muy televisivo que tiene un minuto donde no pasa nada un minuto ahí de una música lenta todo va muy lento y no pasa nada no es nada televisivo de hecho meses después de Fula fui a Britain Got Talent y me echaron a patadas allí casi o sea me lanzaron cuatro cruces rojas en el primer minuto antes de llegar al primer minuto porque no pasaba nada y me invitaron me pagaron el vuelo me pagaron todo para ir para allá voy para allá empieza la música cojo la primera carta hago y suena primera cruz roja cambio la primera carta y antes de enseñar la carta suenan las otras tres descalificado y me quedo así digo pero que ha pasado no es muy largo esto es muy largo esto es que no digo pero si es que no he empezado o sea que para que veas que puede que yo creo que en Fula hay asesores hay gente que le gusta mucho la magia y eso y eso se nota y lo y digamos que ponen su energía para que eso salga y que salga bien y que quede bien entonces bueno ya creo que he respondido una parte de tu pregunta que es porque fui la primera vez extensamente si porque fui la segunda vez bueno porque quería quería enseñar el hilo también es otra rutina que la siento como un hijito mío que que ya se ha hecho mayor de edad ya ha cumplido más de 20 años y y bueno es una para mí una de las cosas que he descubierto de la televisión es que compartes con mucha gente de una vez yo no soy tanto de de actuar mucho y para ganar más dinero yo lo que quiero es que alguna creación mía compartirla con cuanta más gente mejor y si es de una actuación pues mucho mejor mira que que de trabajo me he quitado de encima yo es que soy muy flojo yo soy baguete por naturaleza no no esto es broma pero pero si digo ya lo comparto con todo el mundo y bueno y es buena promoción y tiene muchas ventajas y vas a Las Vegas y te lo pasas muy bien y allí quedas con te ves con otros magos con colegas viejos amigos nuevos amigos entonces en realidad y el programa trata muy bien a la magia yo creo que la trata muy bien dentro de que es televisión de que podría ser mejor pero en general la trata bien y y eso y eso es muy de agradecer ¿no? entonces sí por eso por eso voy vamos me gusta me gusta la gente me gusta la gente que trabaja allí soy muy amigo de del jefe de de ¿cómo se dice? de Atrezzo me hice muy amigo también de un de un editor de vídeo de lo que hace hay muy buena gente son son casi todos de Los Ángeles Los Ángeles una ciudad de gente muy muy como muy europea muy 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 latina muy latina muy cercana cariñosa caliente no no es tan frío como como Nueva York o ya no hablemos de de Wisconsin ¿no? ya si te pones no la gente la gente de Los Ángeles es muy cercana es muy bonito y entonces eso me hace tener muchas ganas de ir y de pasarlo muy bien con ellos claro yo recomiendo a todo el mundo ellos abren cada año mandan un mail para que la gente envíe envíe sus números para elegir ellos necesitan necesitan números necesitan magos están ávidos porque cada año tienen que poner nuevos magos y nuevos números y cada año se agotan un poco de buscar de buscar y que sea diferente original etcétera etcétera cualquier propuesta la van a ver ya que la elijan para este año para el que viene o para el siguiente bueno pero ya te han visto y ellos lo ven lo ven todo entonces hay que mandarlo y eso está está en Facebook lo ponemos cada año porque nos piden que lo compartamos oye decir que ya está abierto el casting para Fulaz ¿no? y yo intento mandarles cuando veo algún número que me gusta que me gustaría que estuvieran Fulaz se lo mando a ellos y ya se ponen en contacto no y eso está buenísimo porque justo es retomamos este tema de romper las barreras del miedo o sea de si tienen un número que quieren mostrar mándenlo y se quieren que o sea que tengan esta cercanía con las cosas y mira que mejor que nos lo explique a alguien que ya estuvo dos veces ahí y que nos ha contado su experiencia y que no solo es ir a mostrar algo sino que además se la van a pasar bien si lo hacen es que para mí eso es fundamental yo no sabría vivir hay gente pues que vive pensando en cuántas visitas van a tener en sus vídeos o cuánto dinero van a ganar o qué yo no soy tan bueno en eso yo lo que quiero es tener una vida plena que si me muero mañana decir hoy pues mira pues me la he pasado muy bien lo he disfrutado lo que me ha tocado y para mí se queda y a mí me quita el de estar pensando tanto en dinero en no sé qué en tal me quita de disfrutar tener la sensación cuando me muero de decir he pasado mi vida buscando dinero para amasar dinero para tener éxito para que la gente me reconozca uff que vida yo no yo me lo quiero pasar muy bien todas esas cosas que está muy bien me gusta mucho que me escriban y que me digan qué bueno eres claro como a todo el mundo nos gusta nos encanta pero que eso que sea secundario perfecto pues gracias Javi ahí está la respuesta de Fodos que era muy tenía mucha mucha curiosidad por esta partecita gracias por tu respuesta Javi vamos a pasar a la siguiente es en base a la tecnología justo cuando estábamos en la previa haciendo las pruebas y demás tocamos un poquito este tema y bueno vamos mira te voy a decir tenemos ahí una pregunta en el chat si sobre Fula bueno es verdad que tú me has preguntado antes cómo se prepara uno yo si este consejo puede servir a alguien yo soy primero que he sido muy tímido he más o menos superado la timidez pero tengo mucho mucho nervio a mí me tiemblan mucho las manos y me pongo nervioso antes de actuar lo paso mal lo paso francamente mal cuando es una actuación como una actuación de Fula que es sales grabas y te vas solo tienes una oportunidad para quedar o bien o mal no tienes más y a mí eso me pone muy tenso porque no hay dos Fula hay gente que cree que ya el premio está dado de antes o creen que tú hablas que ya te va nada de eso es de los al contrario yo decía joder pero ya voy a salir pero pero si es que todavía no he visto ni el escenario pues venga ya para afuera y a grabar ya y tiene que salir perfecto pues yo no estoy hecho para eso y no te dicen no te preocupes que si falla volvemos a grabar que seguramente vuelvan a grabar digo yo vamos pues no te han llevado hasta allí para no grabarte pero no te dicen nada o sea tú vas y no sabes no tienes el permiso de no ahora aquí me pongo a repetir el número 20 veces hasta que salga bien no no de eso nada entonces como me preparo yo que soy bastante malo en ese sentido que me tiemblan las manos yo tengo que prepararme mucho mucho en el sentido de que tengo que hacer estiramiento o sea tengo que prepararme físicamente yo estoy gordito yo ahora con el confinamiento engordado más ¿no? pero yo generalmente salgo a correr hago estiramiento y digamos que físicamente me preparo y sobre todo cuando voy a hacer algo así una actuación importante aunque habría que hacerlo siempre es estar como una la semana antes dos semanas antes preparándome bien físicamente todos los días tomándome una hora hora y media o dos horas de estiramiento de flexibilidad de que el cuerpo uff esté relajado de que se prepare y luego los últimos días los tres o tres o cuatro últimos días procuro no beber nada que sea estimulante ni café ni coca cola nada de alcohol cero alcohol nada de fumar que yo también de vez en cuando algún cigarrito me fumo y sobre todo si salgo estoy con amigos me cojo el ritmo y me puedo fumar diez cigarrillos de una noche ¿no? nada de eso prohibido hacer deporte todas las mañanas y así es como me preparé por ejemplo para el FISEN porque ya me había pasado que en full ass me temblaban las manos aunque yo no estaba yo no me sentía nervioso yo no me sentía nervioso porque había hecho los ensayos todos pero estás en televisión y yo me pongo nervioso ojalá no me pusiera entonces me temblaban las manos y ellas tiemblan solas se ponen así a temblar y entonces he descubierto que haciendo esto que te digo de no tomar bebidas estimulantes etcétera etcétera puedo digamos que se controlan mejor y las manos se relajan se relajan más entonces así yo creo que hay que hay que cuidarse aunque hagamos magia de cerca aunque hagamos comedia monólogos que vamos a estar ahí que no vamos a hacer nada nada más que hablar pues hace falta yo creo que el que tenga problemas oye que hay gente que es que no tiene problema que nunca se pone nervioso que sale en un estadio allí para hacer magia por una vez en los Juegos Olímpicos y como si estuviera en el baño de su casa pues joder yo lo aplaudo me encanta y me encantaría ser así pero yo no soy así entonces yo tengo que que currármelo muy en serio y tomármelo muy en serio sí ahí está el consejo chicos y ojalá que que haya Pablo que este que sea la respuesta a tu pregunta Sergio Coutinho desde Chile mi querido Sergio amigo mío he visto tu actuación de Requiem en Follows varias veces y creo que el nerviosismo del que hablas le dio una atención maravillosa al efecto además que la música y los gestos comunicaban pasión a mí me ha encantado Javi bueno yo creo que eso es lo importante y eso es lo que hemos aprendido de Tamariz lo que hemos aprendido de Arturo Dascanio lo que a su vez ellos han aprendido de Fraxon que es la pasión y el amor al amor a lo que haces el amor a lo que a la gente es que es que es muy fácil decirlo y parece una tontería ¿no? uno dice amor y pasión bueno pues es lo más importante y nos olvidamos y nos olvidamos pero constantemente además por ejemplo pensad vosotros cuántas veces decís bueno voy a hacer un jueguito o a ver las cartitas a ver con estas cartitas jamás jamás he escuchado a Arturo Dascanio a Tamariz decir estas cartitas un jueguito o alguna vez pero pero no vamos a respetar lo que hacemos hemos trabajado mucho hemos llegado después de años de ensayo a hacer algo y ahora lo llamamos no un jueguito no una tontería a ver con estas cartitas pero pero bueno que hace falta para que digas joder voy a haceros una cosa chula verá que me la he currado entonces los mismos magos un poco que nos autodestruimos el respeto ¿no? y el el amor y la pasión de lo que estamos haciendo aunque tengamos pasión no le estamos transmitiendo a veces al público esa pasión al decir a ver te voy a pedir que digas no sé qué una cartita un jueguito vamos a ver ay no sé no hombre no 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 está bien bajar las expectativas a veces para luego subirlas pero pero yo creo que no se puede hacer de otras maneras ¿no? sí correcto es igual entonces bueno como decía eso yo creo que ahí bueno pues mira yo eso sí yo lo hago con pasión que luego pueda estar nervioso que no sé qué bueno pero que por lo menos se note la pasión porque porque si no vamos mal claro claro ahí está la respuesta y bueno ojalá que haya quedado completa y Javi pasamos a la siguiente ¿te parece? claro que sí ya la voy a retomar porque ya la había iniciado justo te comentaba oye perdona pero es maravilloso la de gente que hay que no nos ha vivido todavía yo no sé cómo nos aburrir pero bueno te voy a decir una cosa Javi no sé al menos la intención es que todos se la pasen de maravilla llevamos una hora y generalmente yo no tengo luego conciencia del tiempo porque se nos va hablando y platicando y demás bueno nos hemos aventado aquí bastante vamos ya a la mitad Javi tú no te desesperes sí sí que no sé a lo mejor a lo mejor habéis puesto hay gente falsa y son muñecos son bots son bots ahí para que yo yo diga ay mira que de gente está escuchando esto qué bonito no mira el grupo el grupo tiene alcance de esto lo grabamos y se sube a una nube privada donde pueden ver los que no lo están viendo en vivo lo siguen lo ven si nos aburrimos pero es lo que tiene claro que sí Richie la verdad hombre es lo que tiene el cariño vamos a retomar la que sigue Javi ya te lo decía yo en la previa la tecnología nos ha acercado justo sería imposible por la situación actual que yo no me hubiera imaginado si no hubiera sucedido que fue el inicio la pandemia esto el acercarnos a los artistas si esto no hubiera sucedido yo vamos nunca hubiera nacido esta iniciativa ya se dio y la tecnología es partícipe de todo esto Javi pero así así como estamos en este momento que ya te lo comentaba la ola que se viene de shows digitales conferencias digitales y todo esto que acerca a los artistas no sé en una actualidad ver a Javi Benítez en la Ciudad de México en una conferencia sería un tanto complicado por los temas de logística y todo esto ahora podríamos verlo en una conferencia digital ¿qué opinas tú de la magia de la tecnología y la magia hacia dónde se tendría que encaminar esa es la primera pregunta ¿no? o sea hacia dónde lo tendríamos que encaminar ya está este enfoque de las redes sociales y demás pero hacia dónde tú ves que lo tendríamos que encaminar esa es la primera y su contraparte su contrafilo Javi que es obviamente que internet tiene absolutamente todo ¿no? o sea revelaciones tutoriales y demás ¿no? este es su contraparte ¿qué opinas de ambos temas de la tecnología Javi? bueno para empezar voy a hablar de lo de México ok lo de México es verdad que ahora sería un gran problema de logística que yo diera una conferencia en México pero también es verdad que México nunca me ha llevado entonces yo ahí a ver si algún día me lleva a México para dar una conferencia que ahora es más complicado sí pero que han pasado muchos años y no me han llamado que yo no yo creo que la gente se cree que yo me están llamando que el teléfono está echando fuego y que yo tengo aquí dos millones de contratos y no es así no es así lo que pasa es que yo vivo con poco y entonces bueno pues me contento yo me quedo en mi casa y ya está no pasa nada pero que me gustaría ir a México me encantaría ir a México a ver si pasa un poco todo esto entonces bueno una es esa ¿no? hay muchos países a los que no he ido simplemente porque no me han llamado y porque yo no hago yo no soy muy muy de oficina de estar llamando a gente oye contrátame oye yo no soy así bueno pues si no me contratan pues tendrán otras cosas que hacer yo que sé pero bueno dicho eso dicho eso en cuanto a la tecnología la primera pregunta era ¿qué tiene de bueno? ¿hacia dónde crees que se tendría que encaminar la magia con la tecnología? bueno yo creo que es lo que he dicho antes yo lo que deberíamos empezar a hacer con estas charlas por ejemplo es decir joder vamos a respetar un poco la magia cuando la hagamos a la gente no nos vamos a menospreciarla con pequeños comentarios pequeñas palabritas que tenemos introducidas como las cartitas un jueguito a ver un jueguito que Dani da Ortiz lo puede hacer que me parece muy bien pero pero que él lo hace en un contexto y de una manera que luego se copia y que no es no creo que sea además él actúa mucho más para magos que para público él siempre lo dice que es más mago para mago o que su trabajo es más para mago entonces eso es diferente pero yo creo que debería empezar por ahí luego hombre ¿hacia dónde tendría que ir la magia? yo es que soy muy voluble yo en ese sentido yo tengo ganas de descubrir a dónde va la magia y a ver si se fusiona con el teatro con las artes escénicas y se crean cosas chulas ¿no? como se está haciendo por ejemplo con la compañía 1421 de este francés que ahora no recuerdo el nombre bueno no recuerdo el nombre porque están ahí mezclando magia con teatro y tal y tienen cosas muy interesantes con danza a mí me gustaría que la magia fuera más poética que hubiera más magia poética que descubriéramos que hubiera más estudios y que entre todos en esta comunidad de internet que se trabajara más pues yo que sé para para desarrollar lenguajes mágicos para para descubrir para descubrir para descubrir cómo podemos contar cosas con magia ¿no? yo creo que yo ahí hago mis pinitos ¿no? el número de fulás que es un homenaje a Arturo de Ascanio lo que pretende es contar de alguna manera bueno pretende que se vea el amor a la magia pero internamente el número es todo un homenaje a Arturo de Ascanio desde que llega a la vida desde que nace descubre la magia juega con ella empieza a ver la belleza de la magia empieza a encontrar a encontrar el arte en la magia intenta tocar la perfección con los cuatro ases pero bueno pero antes aparece el ojo de la muerte que le busca que es el ojo de los miedos el miedo a la muerte el miedo a las cosas el miedo a Arturo de Ascanio nunca fue mago profesional porque tuvo miedo y siempre lo decía dice es que tenía que haber sido mago es que y estaba como arrepentido de no haberlo sido pues esos miedos que nos buscan hay que superarlos hay que quitárselos ¿no? ese ojo hay que quitárselo y seguir hacia adelante y buscar esa perfección y sabiendo que nunca vamos a llegar a tocarla como decía René Labán la perfección está ahí tenemos que ir a por ella sabemos que nunca la vamos a ni a rozar pero pero ese tiene que ser el camino del artista ¿no? y él va a tocar esos ases y pum y de nuevo se vuelven cartas blancas en símbolo de la muerte de ya me he ido yo ya no estoy recojo esto guardo esto que son los juegos de magia que es la magia lo guardo en este estuche como esa magia que está la magia que tiene que guardar su secreto que tiene que guardar el misterio os la doy a vosotros la entrego porque yo ya ha tocado mi momento de irme y cuidarla mucho respetarla porque porque es muy bonita ¿no? entonces todo eso es el guión interno que yo tengo para hacer ese número y todo ese número está lleno de simbología está lleno de y está lleno de un efecto mágico que es el pintaje el cambio de color el juego prácticamente excepto algunas un poquito en un momento dado que se vuelve en las cartas es todo pintaje todo cambio de color hay como 20 o 20 y tantos cambios de color y y no aburre o espero yo que no aburra vamos bueno a los de Britney Goddalen le aburrió mucho pero pero yo espero que no aburra y para mí es también yo me he basado mucho en la magia en el arte ¿no? para mí un libro fundamental es de lo espiritual en el arte de Kandinsky yo siempre lo digo para mí es mi libro de referencia en cuanto a a ampliar a tener una visión artística y y para mí la pintura o sea para mí la magia es como la pintura el efecto mágico a veces se suele interpretar como que es el cuadro ¿no? voy a hacer un juego un efecto y ese es el cuadro ¿no? y ahí creo que hay un error el efecto es un color del cuadro el efecto es una curva del cuadro pero que con muchos efectos podemos pintar un cuadro entonces con un solo efecto como es el cambio de color pretendo demostrar en el Requiem que con un solo color puedo pintar un cuadro puedo crear curvas líneas rectas cuadrados y esto nos puede nos puede mover y nos puede tocar ¿no? y eso es lo que pretendo con el Requiem que sea un cuadro hecho a un solo color que es el pintaje el efecto de cambio ¿no? entonces bueno yo creo que que sí que la magia me gustaría que fuera más por ahí a mí me cuesta crear han pasado muchos años y todavía me cuesta crear números así todo esto el Requiem era una parte de una sonata donde era un homenaje a Juan Tamariz otro a Arturo D'Ascanio otro a René Labán y otro a Pepe Carroll y solo completé el de Arturo D'Ascanio los otros tres todavía me cuesta mucho descubrir cómo cómo hacer qué diría yo de Tamariz qué cuento aquí ¿no? que y no no acabo de encontrarle me encantaría pero pero me cuesta y a mí me gustaría crear que hubiera un gran grupo de gente buscando maneras de que la magia cuente ¿no? de que los símbolos de que haya más símbolos y hay muchas cosas ahora estoy viendo en Instagram estoy viendo muchas cosas hay muchas cosas personales ¿no? cambios de color que es sangre que aparece aquí hay cosas muy bonitas y muy poéticas creo que que la magia podría me gustaría que fuera que fuera en ese sentido y luego por otro lado decías que hay mucho que está todo en Internet ¿no? la contraparte justo la revelación y tutoriales y todo esto yo mira yo ahora estoy haciendo mi canal de YouTube que por cierto saco el miércoles que viene el primer el primer vídeo digamos el primer programa el próximo miércoles que se va a llamar Beyond Tricks más allá de los trucos y un poco habla de esto ¿no? lo que además la frase con la que arranco es dice you know a bunch of tricks now let's talk about magic ¿no? sabes un montón de trucos ahora vamos a hablar de magia ¿eh? ¿cómo lo podemos perdón que te interrumpa Javi ¿cómo te podemos seguir o cómo podemos ver esto en YouTube para que lo tengamos bien presente? sí pues mira es muy sencillo lo voy a escribir aquí es youtube punto javi benítez punto com y ahí si escribes eso en en el buscador en Google Chrome o en cualquiera que uses ya te llevo a mi canal de YouTube perfecto ahí está chicos para que lo para que lo sigan en este momento ¿no? terminando la entrevista se pueden pasar por allá entonces un canal un canal que va a estar precisamente tiene mucho que ver con esto y precisamente todo este confinamiento le he estado dando muchas vueltas a esta pregunta que me haces ¿no? de esa contrapartida ya hay mucho y claro yo he dicho a ver hay mucho y qué puedo hacer yo ¿no? además nunca hay mucho o sea nunca es demasiado en realidad está bien que haya mucho yo creo que no hay no hay ningún problema además yo también creo que no está todo ¿eh? que hay mucho hay mucho superficial pero poco poco profundo que sí que se puede encontrar pero es más complicado encontrar un texto de Gabi por ejemplo claro que que un juego de Chilin ¿no? y uno es mucho tiene mucha más enjundia que el otro respetando a los dos igualmente ¿no? pero pero me parece así entonces yo creo que está bien que haya mucho yo no voy a participar en que haya más de eso en lo de la magia revelada y y todo esto bueno yo por suerte la verdad es que creo que soy de los pocos de Fulás que ha tenido así éxito y que no han revelado todavía el Requiem que me parece sorprendente la verdad pero bueno entonces bueno hay mucho yo yo para mí es una puerta a decir oye hay mucho ya sabes muchos trucos sabemos muchos trucos pero vamos a hablar de magia joder vamos a vamos a intentar ir un poquito más allá y de eso si podemos hablar porque de eso de eso no hay no estás revelando revelando grandes secretos y además puede ser útil para personas que que no sean magos o sea yo lo que pretendo es hablar de cosas o decir algunos tips que pueda usar alguien que pues que va a dar una una conferencia o que va a una entrevista de trabajo y que pueda no sé tener algunos tips de cómo de cómo mirar de cómo moverse de cómo hablar etcétera etcétera un poquito de todo que puede interesar a magos y no magos entonces bueno en ese sentido hay mucho pero pero como en todo ya se irá organizando ya ahora hay muchos magos que están ahí intentando hacer programas de YouTube unos están dedicándose más a la historia de la magia otros están dedicando a otros aspectos lo más fácil claro para tener el éxito de muchos visitantes es decir enseño magia gratis claro bueno pues yo yo prefiero enseñarte lo bonito que es la magia decirte mira qué belleza este arte y luego si quieres pues puedes comprar mis juegos o los juegos de otros y ahí ya descubres el truco pero bueno ya tienes que pagar porque tenemos que vivir de algo porque es que si no no podemos seguir creando no podemos respirar correcto pues ahí está ahí está la respuesta gracias Javi por esto mira nos dice Mago Rich podrías poner tu email sí claro a ver info arroba javibenites.com muy sencillo ya ya espero la javibenites.com también es mi página web que tengo ahí ya ya aprovecho y os suelto ya todo sí la página web he sacado un montón de productos que que me han costado ocho meses porque lo he hecho yo para hacer como DVDs en streaming ¿no? que puedas ver los DVDs con su menú así que se mueva que quede bonito y todo y últimamente he sacado un montón de un montón de material perfecto pues ahí lo podemos checar ahí está la información para que puedan entrar a la página y ver el material que tiene Javi ahí disponible sí además ahora está en oferta he puesto una oferta durante estos confinamientos y tenéis creo que hasta el triunfo está gratis y todo para que para que un poco veáis cómo funciona y tal ahí está chicos terminando la entrevista vamos a la página de Javi para ver todo este material y bueno vamos a pasar al siguiente Javi venga además de de la magia haces otro tipo de de arte sigues otro tipo de arte ¿qué más te gusta ver o hacer la verdad es que que ahora no ahora me dedico a la magia porque no no tengo tiempo para para más sí que sí que he tocado el piano he aprendido un poco de guitarra estudié solfeo este pero un poco de pintura también de dibujo eh he dado cursos de de expresión corporal de teatro de máscara cursos de clown también yo yo que sé yo hay gente que tiene como una capacidad innata que son artistas natos y ya parece que vienen aprendidos ¿no? sí en mi caso no ha sido así como te dije antes y tengo que currármelo ahí eso lo decía Arturo Dascaño ¿no? en su fantástico artículo que el que no lo conozca que lo lea que es como estudiar magia donde ya recomienda pues dar cursos aunque sea de tres días de dos días cursos de de magia de perdón de 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 todo ¿no? desde desde cómo hablar en público a cómo moverse a teatro clown lo que sea correcto yo creo que ayuda mucho perfecto ahí está la la recomendación y sí yo también considero que ayuda bastante mira vamos a Sergio nos pregunta Javi ¿vas a publicar Requiem en algún momento? pues tengo mis reticencias para publicarlo si lo publico quizás sería en un libro o o no no lo sé la verdad es que de momento no de momento no tener tener algo como ahí ¿no? algo tuyo reservado en esto del misterio del imposible de la magia es muy bonito tener algo y no contarlo y que eso exista ¿no? que exista esa curiosidad y ese entonces Tamariz tiene ese número de París ¿no? el número de París que nunca lo ha llegado a publicar y eso me lo recomendó él me lo dijo que bueno no sé si me lo dijo por el hilo roto pero no no lo cuente y entonces este me lo he este de momento es de esos que me guardo y ya hombre si algún día ya me encuentro muy mal de dinero igual lo vendo pero pero no me han llegado me ha escrito gente y me y me han ofrecido dinero y mucho dinero porque les dé porque se lo enseñe ¿no? y yo de momento no he aceptado en ningún momento ni ni de momento creo que acepte ¿no? yo creo que es bueno tener algo tuyo ahí y mantener el misterio y así pues para que cuando me llamen y yo vaya a un sitio que no esté todo contado que se queda ahí que tengas ahí una sorpresita de cualquier no diga ah bueno es que ese ya me lo sé claro y bueno pues que el que quiera verlo pues que que me llame y yo voy y lo hago encantado correcto ahí está la respuesta Sergio ahora Javi ya vamos a la última partecita de las preguntas me dicen si habrá precio especial para The Order no sé qué es The Order Javi nosotros somos The Order somos la la organización hombre vamos a empezar toda la entrevista de nuevo que no me he enterado de la de la película sí nosotros somos The Order lo que pasa es que bueno acá no la había platicado yo con Javi porque fue como muy muy espontáneo este tema de sus productos y demás pero si tú aparte Javi ya nos está diciendo que tiene un descuento en la página por lo de la pandemia no sé si bueno es que es que empezó todo porque hice una entrevista así parecida a esta y entonces puse como un código promo para que pudieran comprar más económico pero luego como estaba haciendo y no sé qué y me costaba un poco estar quitándolo ahora ponía y digo mira pues ya está pues lo rebajo ya para todo el mundo entonces es que está muy rebajado si entráis y lo veis ya veréis que que está muy muy baratito todo hay que checarlo y está yo considero que pues bueno ya está ahí está el descuento no habría como como que hacer otro descuento más ¿no Javi? pero bueno pasamos a la está bien yo entiendo pero es que necesito comer y tengo pocos ingresos últimamente no te preocupes darme algo venga darme algo por favor ya vamos a vamos a hacer la conferencia Javi ya para fíjate mira mira este equipo que se oye bien ¿no? se oye bien se ve muy bien mira mira que bonito se ve todo y todo esto lo he hecho hice un crowdfunding en una recaudación de fondos en facebook y y como no tenía dinero porque a ver algo de dinero tengo pero pero como no sé cuántos meses vamos a estar así pues pues no sé cuánto dinero me va a hacer falta y entonces va bajando va bajando va bajando y está ya fatal entonces dije bueno si hago un canal de youtube necesito buen equipo porque porque yo yo eso sí yo si hago las cosas intento hacerlas lo mejor posible sí no me gusta hacerlas así cutre entonces hice un crowdfunding y dije a ver para un buen equipo necesito 2.500 euros ¿no? que son casi 3.000 dólares y puse todo ¿no? quiero comprar esta cámara que es muy buena este sonido y yo yo pensaba que habría un loco que me daría 10 euros y me diría bueno ya está ¿no? ya esto que es pero no resulta que hay un montón de locos que han confiado en mí o y que han confiado en mi proyecto que les gusta lo que hago y que quieren ver más de lo que hago y la cuestión es que en poco tiempo ha llegado incluso ha superado el dinero y entonces ahora todo esto que veis todo si se me ve bien es gracias a esta gente si tengo buena iluminación y buen sonido es gracias a los que han aportado estas personas se ve de maravilla se ve de maravilla y se escucha muy bien muy muy bien aparte yo te lo comentaba en la previa tu escenografía está si me gusta mucho me gusta mucho así ponerlo bonito es como un bar es como una especie de bar cuando en el canal de youtube lo que hago es que pongo música ambiente como si esto estuviéramos en un bar de concierto claro así escuchando un poco de jazz se escucha un poco la gente ves está aquí este tipo el señor conejo el conejo ese raro así me la voy apañando pues ahí está chicos ahí están los productos bueno vamos a checarlo y el canal porque justamente esto que habla Javi de lo que ha invertido en esto pues es para ver este material de calidad justamente que es esto o sea es sacar material de calidad bien hecho y de la mejor manera ¿no Javi? si y si es con ayuda de otra gente pues bienvenido sea que para eso también estamos todos interconectados para para hacer bola y juntarnos y ayudarnos los unos a los otros si algo bonito tiene esto es eso y mira pues esta charla ¿no? pues yo que sé si de otra manera no estaríamos hablando correcto no estaríamos aquí pensando así que hay que ponerle amor a la vida sí vamos vamos por las últimas tres preguntitas Javi de la entrevista del pool mira esta es curiosa no curiosa sino interesante ya nos has compartido que vamos desde que dijiste bueno quiero hacer esto y me voy a dedicar a full no a magia 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 todo el tiempo pero hay un momento tiene que existir un momento que funcionara en tu vida Javi como parteaguas para que tú dijeras voy a dedicarme 100% a a vivir de la magia ¿no? tiene que existir este momento ¿cuál fue este momento en tu vida aparte aguas para que dijeras no quiero hacer otra cosa más que magia bueno yo lo tengo muy claro clarísimo fue en en 2007 que me llamó Rafa Benatar para ir al Castillo Mágico y y yo estaba trabajando en una agencia de de publicidad yo era director creativo en una agencia y no me impidieron ir porque no había mucha gente en plantilla y me dijeron no puedes ir porque si nos quedamos sin ti no tenemos a nadie para reemplazarte así que que lo sentimos mucho y a mí me dolió mucho porque yo tenía un apalabrado con ellos que yo tomaba mis vacaciones para para lo que yo quisiera y la tomaba durante el año pero el dueño se puso enfermo y entonces tomó la rienda a su hijo y ya con su hijo yo no tenía ese eso apalabrado entonces ese fue como el primer puñal que yo recibí yo tenía como la presión de mi padre de dedicarme a algo que no fuera la magia que me diera un ingreso mensual fijo y lo estaba haciendo ahí llevaba las dos cosas al mismo tiempo hasta que de pronto pum o sea primera vez que me invitan al Castillo Mágico a actuar y tengo que decir que no pero en qué cabeza cabe esto como es entonces ahí se me cayó un poco todo yo dije pero pero qué está pasando y entonces lo pasé mal yo noté que mi cuerpo mi estado anímico empezó a a sufrir un poco por eso y a los dos años que yo estaba hacía yo trabajaba mucho para la empresa y creo que hacíamos buenos números y demás y buenas campañas y de nuevo Rafael Benatar me vuelve a llamar y me dice si puedo ir a cuatro meses vista o sea todavía quedaban cuatro meses y tenía mis vacaciones por por tomar ¿no? sí, sí, sí y este este tío que que a todo hay que decirlo un gran hijo de puta me dice no no vas porque porque no tengo a nadie para poner de sustituto digo bueno pero es que yo no puedo ser imprescindible o sea yo tengo que tomar mis vacaciones y mis cosas y entonces fueron cuatro meses de un tira y afloja que no me daban no me daban la carta de permiso ¿no? yo pedía el permiso de de tomarme vacaciones en una semana y me decía y no me respondían entonces fueron cuatro meses de angustia y al final yo me fui sin tener el permiso de la empresa y teniendo que grabar un spot de televisión a esa semana con un montón de trabajo y yo me fui y todos mis compañeros sabían que yo me iba otra vez no iba a pasar por lo mismo y me fui y cuando volví y cuando volví me hicieron la vida imposible me empezaban a dar trabajos de todo tipo me saturaban me saturaban y a la vuelta fue peor todavía era como que querían una venganza ¿no? y yo me puse enfermo recuerdo que que un día ya bueno iba al médico me puse enfermo y un día pues vomité sangre y y yo dije ya se acabó o sea el médico me decía bueno pues pues tómate esto ¿no? y me dio me dio lorazepam y unos cuantos antidepresivos y yo dije pero ¿cómo voy a estar yo drogándome para superar esto? esto no puede ser esto y entonces lo que hice fue dejar el trabajo este y ahí fue cuando yo me di cuenta o pensé digo es que prefiero morirme mañana pobre debajo de un puente pero habiendo tomado la decisión habiendo sido mago que vivir toda mi vida con con depresión y con dinero sin sin poder disfrutar de ese dinero porque mi disfrute era la magia no era no era irme de vacaciones a las Bahamas mi disfrute es actuar o hacer magia o leer magia ese es mi disfrute y entonces ahí el el punto ya culminante fue cuando me recogió mi padre que siempre a él le gustaba mucho la magia pero me alentaba un poco a trabajar en una empresa y decirle hasta ahora he hecho lo que tú has querido a partir de ahora voy a hacer lo que yo quiera y eso recuerdo se lo dije en el coche mientras me llevaba digo y a partir de ahora voy a ser mago cueste lo que cueste sea como sea y fueron tuve casi 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 10 años que que había días que no tenía ni para comprar arroz y me iba a una avenida que hay en Sevilla a actuar a hacer magia en la calle o me iba a la costa de Málaga y por ahí que a veces me echaban Javi Javi y creo que te y te estoy perdiendo Javi como que no hay buena señal a la calle y y y sí hola 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 ahí como que se quedó como pausado ahí ya ya te veo bien ya te veo bien Javi ahí ya no ya es que había como me marca como si tuvieras como baja señal sí puede ser puede ser aquí fluctúa un poquito el internet ya perfecto entonces así me quedé en lo de Málaga que estabas en Málaga y luego bueno eso me iba había puntos momentos donde me iba a actuar a la calle para para coger algo de dinero claro wow bueno tenía tenía apoyo de mi padre tenía apoyo familiar pero pero quería también un poco ser consecuente con mis decisiones ¿no? claro claro qué buena qué buena anécdota de cómo cómo arrancaste Javi al final no se lo deseo a nadie también te lo digo mira Javi yo comparto mucho esta y valoro mucho este tipo de experiencias que nos comparten porque es la realidad de alguien que se tiene que tienes que dar si quieres llegar digamos a un paso más allá de la magia tienes que dar arriesgar esto y apostar y ir por lo que quieres ¿no? lo comparto totalmente totalmente muchas gracias bueno que si alguien tiene la suerte alguien tiene la suerte de no sufrir mucho que es mejor que alegría que bien me alegro muchísimo por él sí gracias por esta envidia gracias por esta anécdota Javi mira vamos a a la siguiente esta justo habla de una anécdota pero quiero claro con el con el círculo de magos con el que te rodeas y con los que convives y con los que estás ¿no? los viajes y demás alguna anécdota te tuvo que haber sucedido ¿no? puede ser algo gracioso algo no sé interesante algo lo que nos quieras compartir que tú digas quiero que hoy se lleven esta historia ¿no? una anécdota que te haya sucedido en el entorno mágico en cual sea bueno yo tengo yo tengo yo tengo una cualidad y es que mi memoria es pésima tengo una memoria malísima de hecho yo creo que soy el que más libros de magia he leído del mundo pero no no porque haya leído mucho sino porque los que tengo los leo mucho porque se me olvidan entonces los tengo que leer todos los años entonces sí además se me olvida soy malísimo eso pero y para las anécdotas igual pero bueno recuerdo una cuento una precisamente la primera vez que fui al castillo mágico que iba con con varios magos españoles Camilo Vázquez Rafael Benatar y Willy Monroe y yo estaba en la habitación con Willy Monroe fantástico mago y mejor amigo y y se le rompió un un spider pen ¿no? se llama de Gil Almesica el spider pen que tiene ahí su hilito y su cosa ¿no? y se le rompió y tenía que actuar con eso y tal y venga te ayudo y entonces me puse a buscar a ver tiendas de magia en Hollywood y total y encontramos una tienda ¿cómo era? Mesica mágico o algo así y total coño Mesica mágico vamos a llamar y entonces llamo por teléfono y digo no mira es que queríamos un boli de estos tal de Gil Almesica para ah bueno bueno pues espérate venga se lo llevamos ahora mismo y me dice así ¿no? se lo llevamos ahora mismo digo pero no no hace falta sí sí ¿dónde estáis? en tal hotel ahora mismo se lo llevamos como si fuera un telepizza ¿no? de spider pens digo pero esto como es y entonces viene nos ponemos en la puerta y viene un un cochazo deportivo descapotable con un tío guapísimo dentro así rubio coño que es el puto Gil Almesica que Gil Almesica y entonces para así en la puerta del hotel dice toma el boli no sé cuántos repuestos y no sé qué bueno te pagamos no no hombre que me vais a pagar fantástico que lo paséis muy bien en el castillo mágico y se fue ¿no? como un ángel que se que se va así y nos quedamos como joder hemos llamado en qué sitio del mundo puedes llamar al telepizza de los spiderpins solo tenía spiderpins y era Gil Almesica que se acerca y te lo trae desde su casa a la puerta de tu hotel y fue muy divertido y un poco de esas anécdotas que dice joder la magia que chula que por eso he venido hasta aquí yo creo que por este momento he venido hasta aquí por vivir algo así tan curioso y tan 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 extraordinario tan mágico a mí me pareció mágico en aquel momento y justo como dices un ángel de la guarda se llegó y el mismo llega y además era todo como hollywood descapotable rubio guaperas toma los bolis y te regala que lo paséis bien y se va y dice esto pasa en la película y dice esto es mentira que película más falsa muy bonito sí pero anécdotas han pasado pasan muchas es que han pasado de todo gente famosa que he conocido y a las que no he reconocido porque soy muy malo para reconocer a un famoso y luego me he enterado meses más tarde que estaba con un tipo ahí que estaba hablando conmigo cosas muy curiosas en Nueva York coincidencias que me han pasado también en el mundo de encontrarte con gente tengo una amiga que una vez me dijo si te enteras que mi marido mi novio me engaña me lo dices eso me lo dijo me lo dijo una vez bueno pues a los 3 años o 4 años voy a Nueva York estoy en una fiesta y me dice mira esta chica conoce a un amigo tuyo no conoce si un amigo tuyo digo a quien dice a tal tipo digo ah si yo soy muy amigo de su mujer y viene otra amiga y dice oye tú eres tú que estabas con este chico saliendo pero que tenía una mujer y que total me enteré ahí que le estaba engañando o sea una amiga me dice si te enteras de esto me lo cuenta y 3 años más tarde estoy en Nueva York y me entero o sea desde España Nueva York una cosa que que digo es que esto ni en mil años podría pasar esta coincidencia cosa muy rara oye Javi no te veo ya perdí como la imagen se ve como negro aquí lo la cámara que estabas usando ah ay perdón perdón es que se ha caído el móvil en el botón y me ha es que tengo esto que todavía estoy en la ahí ya ya te veo bien bueno ya se quedó como pausado otra vez y no está tienes perdón perdón no 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 otra vez me está marcando que tienes como mala señal de conexión hay que esperar ¿tú me escuchas bien? sí ahí está ya creo que ya te recuperé bien ¿tú me escuchas Javi? yo te escucho sí ah perfecto perfecto listo creo que ya ya regresó ya está bien bien Javi mira vamos a pasar gracias por estas dos anécdotas que sí una en un millón y que que es locura vamos con las últimas dos preguntas amigo este es no no voy a decir que mi favorita que mi favorita porque toda la entrevista me gusta mucho pero en específico la respuesta que hemos tenido en esta pregunta a lo largo de las entrevistas ha hecho que sea de mis favoritas ahí va Javi ¿qué técnica consideras debe ser indispensable para cualquier mago? y ojo porque cuando hablo de técnica es en toda la concepción de la magia como tal puede ser escénica bueno escénica mecánica comunicativa interpretativa ¿cuál crees tú que sí o sí la deba de tener un mago? madre mía qué cosas esta pregunta yo necesito horas para para poder responder coherentemente ¿qué técnica sí o sí necesita un mago? un mago pues mira no te voy a decir una técnica pero te voy a decir una cualidad creo que esta para mí me parece muy interesante y es que ¿cuál es la mejor cualidad de un mago? ¿qué es lo que debe desarrollar un mago más que ninguna otra cosa? pues yo creo que no es la habilidad ni nada de eso es el criterio es aprender a tener criterio y a saber distinguir no lo bueno de lo malo es decir yo tengo una técnica un doble lift que es así o tengo uno que es así bueno pues lógicamente este va a ser mejor que el otro seguramente bueno depende de para qué caso si hago de personaje raro pues va a ser mejor este pero no es no es qué cosa es mejor que para mí es la cualidad que tiene Arturo Descani o Juan Tamariz que saben discernir entre algo que es muy bueno de algo que es un poquito mejor wow y eso es lo que me parece muy complicado cuando estás en una en un juego de magia o en una presentación saber yo me puedo mover para la izquierda o mover para la derecha para saludar al público los dos son igual de buenos pero cuál es un poquito mejor y decidir por el que es un poquito mejor eso me parece una cualidad muy difícil de tener que no muchos magos la tienen y que y que creo que se puede desarrollar además con con técnicas de de cuadros mentales de organizarse bien la información de de técnicas de análisis análisis DAFO ¿no? de de como análisis DAFO en o en inglés tiene otro nombre pero debilidades amenazas fortalezas y y y oportunidades ¿no? sí entonces con cualquier técnica cualquier cosa que haga es mejor saber la técnica de hacer un análisis DAFO para cualquier técnica que uses o cualquier juego o cualquier cosa que haga que saber 20 técnicas o sea es que para mí la técnica no es tan importante hay tantos magos que que han demostrado que que con ingenio pero sin técnica se puede llegar muy lejos ¿no? correcto pero si sabían de manera intuitiva o por prueba y error han sabido distinguir entre lo que es bueno de lo que es un poco mejor y han ido eliminando lo que es peor no lo que es malo eso es fácil me han visto el truco vale pues así no debo hacerlo no eso es fácil eso casi cualquier bueno y hay gente que todavía hace trucos que se les ve el truco y lo siguen haciendo mal y dices tú bueno ya pero ese bueno esos son algunos casos ¿no? pero no el que lo hace muy bien y dice no pero lo voy a hacer mejor porque mira por esto por esto por esto o porque creo que es mejor o porque el público reacciona mejor o lo que sea aunque sea intuitivo saber diferenciarlo y saber si no lo haces por la vía de la razón por la vía de la experiencia de saber escuchar al público de saber cuando les ha gustado más y eso tienes que que desarrollarlo y esa técnica creo que es fundamental y más importante que cualquier otra claro no sé si te respondo a tu pregunta pero si te ha gustado la respuesta ya lo dejamos no ya me llamo que soy maravillado con la respuesta maravillado porque al final es como el decir tienes que identificar que que también es otra en alguna entrevista nos dijeron igual o sea tienes que identificar que te va y que no te va acorde a a tu personalidad a tu magia es justo claro pero por ejemplo yo no hablo en esos términos que para mí a mí me ha costado mucho ese artículo de Arturo Dascanio que dice sé tú mismo no lo que va a tu personalidad bueno yo he tenido una personalidad que por suerte o por desgracia ha sido muy voluble muy difícil de determinar yo no he sido una persona de quiero esto esto es lo que yo soy yo puedo hacer el requiem Dascanio que es muy serio y no sé qué o te puedo hacer un número con dientes y echando baba a los David Williamson más payaso yo no soy de una manera yo soy de muchas yo soy como un tengo como una piedra llena de aristas de lados y entonces te quiero enseñar todos mis lados los del bufón los del serio los del romántico etcétera y yo soy así entonces yo no me quería no me quiero limitar a una sola cosa para mí claro si yo ahora te quiero hacer un personaje como decía antes en el doble leaf a lo mejor un día pues me encuentro inspirado y digo ah os voy a hacer un juego de magia increíble mira te enseño esta carta mírala y tengo que hacer el doble así lo que no puedo hacer es decir oh mira te voy a hacer un juego de magia con una carta claro no pues y ya no es que vaya con mi personalidad o con el va con el personaje sí pero va más con la intención va más con otras cosas ¿no? correcto yo creo que es complicado es complicado que la gente entienda no hazlo a tu personalidad hazlo a tu bueno yo con 16 años no sabía cuál era ni mi personalidad ni nada de nada y para mí uno de los de los consejos que sí recibí de aquel entonces es vive la vida o sea sal diviértete vete de viaje solo vete al cine solo muévete en la vida ¿no? correcto sal de tu de tu zona de confort para descubrirte un poco qué cosas te gustan qué no y para formarte para desarrollarte como persona persona única en el mundo que ha tenido sus propias experiencias su 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 ramo de experiencias que te hace diferente a los demás ¿no? perfecto pues pero eso antes de decirle a alguien hazlo más acorde a tu persona primero forma a tu persona claro sí porque como tendrías que definir qué eres para saber qué vas a por dónde buscar ¿no? y es muy difícil hacerlo racionalmente yo lo he estado buscando desde los 16 años y yo no sé qué soy yo no yo no tengo ni idea yo un día te hago un número donde me tiro pedos y al día siguiente hago un número romántico donde no sé qué y al día siguiente lanzo un mensaje político es que es que yo no sé lo que soy eso ya se verá pero yo ya no voy a dedicarle más tiempo a pensar en eso porque no porque creo que es un error decir no yo es que soy así y por eso todo lo que elija va a ser esto eso es racionalizar mucho lo que quizás es un error racionalizar porque le estamos quitando el alma a las cosas ¿no? correcto de hecho hay hay una nota en el libro de Kandinsky muy interesante que que dice para hacer una improvisación o sea toda obra tiene que tener un estudio ¿no? tú estudias pues esta parte del yo que sé Picasso el caballo del Guernica y hago 100 estudios del caballo y luego del personaje que aparece ahí y lo estudio ¿no? lo dibujo 20.000 veces y le busco pero luego cuando me pongo a hacer el Guernica tiene que ser una gran improvisación el estudio queda atrás se olvida y ahora voy a improvisar con todo lo que he estudiado ya puedo improvisar porque tengo muchos recursos ¿no? y en magia creo que también esto de la teoría y la magia creo que también es muy aplicable tú puedes estudiar mucha teoría analizarte analizar esto pero que luego cuando vas a actuar que seas tú que ahora cuando estoy hablando contigo que sea yo que si he aprendido algo que tiene que estar aquí tiene que estar aquí de alguna manera estar adentro de mí pero no puedo ahora estar hablando contigo y estar pensando no me voy a mover así voy a poner el cuerpo así voy a hablarte así voy a acercarme así sería un robot y estarías hablando con un robot y te aburrirías enseguida correcto correcto yo estoy encantado con la respuesta y con el cumplimiento también es formidable siento ser tan extenso pero no, no, no de hecho entre más completo esté para mí mejor todavía voy a pasar con la última Javi mira llevamos una hora 50 minutos ya casi dos horas ya te voy a regresar a lo que estás haciendo es la última Javi ¿de acuerdo? y con esta cerramos el pool de entrevistas ahí va amigo venga en el hipotético caso que tuvieras una reunión un evento personal una reunión una fiesta algo que fuera tuyo pero muy 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 personal y tuvieras que contratar a un colega para que fuera el entretenimiento de tu reunión ¿a qué colega contratarías? ¿y por qué? uff qué preguntas hay de verdad mira que me tomé en serio escribir cada una de estas preguntas sí el evento lo hago yo ¿no? sí sí cualquier pero que fuera importante muy importante muy íntimo muy importante es quien jamás contrataría un colega para un evento muy importante ¿por qué? yo quiero que el colega venga yo quiero invitar a mi colega que venga gratis que se lo pase bomba y yo le doy dinero si quiere por venir pero desde luego jamás contratado yo contrataría pues a alguien que que no es amigo y a los amigos los invito eso es una cosa que siempre me ha dado un poco de coraje ¿no? que me dice oye vente a la cena mañana que vamos a hacer una cena y haces unos truquillos y unas cosas digo pero ¿me invitas como amigo o me estás invitando para no pagarme como mago? ¿cuál es la cosa? porque yo yo quiero que me invites como amigo que sea honesto y sincero que quieres que esté allí no que no que sea por interés entonces para para dar un concierto ¿no? y si fuera músico para dar una actuación de magia pues entonces me contratas esto es otra cosa pero no me obligues a hacer algo no me pidas que haga algo ¿no? no me coacciones entonces yo como me siento muy mal con esas cosas tampoco no sé yo ojalá tuviera dinero para invitar a todos mis amigos a todos los eventos que hago pero claro bueno si un amigo lo estuviera pasando mal económicamente pues llamaría al que peor lo esté pasando por ejemplo ¿no? ok si tuviera que hacer un evento por suerte admiro a todos mis amigos todos mis amigos magos son para mí son buenísimos magos cada uno en su campo y en su terreno ¿no? entonces si fuera una actuación pues no sé si fuera para niños o hubiera muchos niños contrataría probablemente a Caíto de Madrid que es el mejor mago de niños que hay prácticamente en España sino en el mundo entero si fuera más para adultos pues no sé a Gea por ejemplo pero yo es que me resulta muy violento contratar a Gea yo le invito le digo mira te pago el AVE te vienes pero que que no lo no creo ni que él quisiera ser contratado por mí o sea es que somos amigos claro pero aquí en España al menos aquí en España al menos eso del dinero y la amistad algunos nos chirría claro pero digamos ¿a quién te gustaría ver? o sea sería como no que tú lo vieras sino que tus invitados pudieran ver a un artista que tú dijeras si yo tuviera que elegir a uno que hubiera sería pero es que a ver yo no sé si los conocéis a todos pero si tengo de amigo a Héctor Mancha a Miguel Muñoz a Miguel Ángel Gea a Gaby Parera a Pipo a Jaime Figueroa a Héctor de Sevilla pero ¿a quién quiero ver? pues a todos si es que son buenísimos a todos es que no hay a todos a todos tengo esas tengo esa suerte de que creo que en España pues ahora hay un una generación o dos generaciones pero de alguna manera hay un momento mágico muy bueno ¿no? sí y he dicho un poco los que conocéis pero que luego hay magos que no se conocen yo digo Suso Alexis Magic Peter Luis Arza Juan Luis Rubiales que si lo conocéis o Daria Ortio hay algunos que conoceréis otros que no pero que todos son igual de buenos lo que pasa es que algunos están más presentes en internet o lo que sea o en el mundo y otros menos pero Inés por ejemplo Inés me parece una maga fantástica no sé hay buenísimas magas también ¿no? que siempre decimos magos pero está Meli está Giselle que son magas extraordinarias también y también me gustaría contratarlas bueno no contratarlas yo qué sé yo no sé que vinieran a disfrutar invitarlas 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 a todos pero vamos si alguien alguno de ellos me llama y yo no sé que están mal de dinero pues le contrataría primero al que esté peor pero es que todos son buenos de calidad así son muy buenos y ya está y si no fueran muy buenos es que son muy buenas personas todos que es otra cualidad antes lo decía alguien aquí ¿no? es que hay muy buenas personas en el mundo correcto y estos son muy buenas personas entonces ya nada más por eso también los contrataría pero es que me haces unas preguntas de elegir elige una técnica elige un juego y elige un mago pero que no puedo elegir que no que yo es que veo las cosas en no puedo elige un color un color del arco iris yo qué sé es que si no necesito todo yo quiero el arco iris lo que quiero es el arco iris poder elegir eso es lo que quiero por más que te traté de encasillar Javi me fue imposible yo no puedo no sé qué respuesta han tardado los demás magos pero yo no es que a mí lo bonito de la vida es no tener que elegir es quedarse con todo yo soy agonía hasta para eso soy como decirlo egoísta hasta para eso lo quiero todo yo lo quiero todo entonces no me hagas elegir lo quiero todo te voy a mandar las entrevistas para que veas la variedad de respuestas y digo hasta este es válido o sea todo es válido el hacer esta pregunta es obviamente pues no conocemos a todos los magos que hay en el mundo entonces también nos sirve para por ejemplo ahorita que me dijiste Kaito además ya no ubico a Kaito entonces lo que te lo busco Kaito es espectacular vamos lo tenés que entrevistar y mire justo por allá va o sea es conocer más veredas para por ahí llegar a más destinos conocer a más magos y aumentar el acervo de magos cultural mágico por así decirlo pues bueno por ahí va la idea mira nos dice algún mago infantil que recomiende observar bueno ya lo de Kaito ya aquí está excelente ideología un mago que me recomiende observar excelente bueno Kaito Kaito te recomiendo pero vamos que aquí en España está Iván Santa Cruz que tiene lo de un papa mago también bueno hay muchos hay muchos claro yo de todos los que me hiciste Miguel Miguel Muñoz Pipo todo o sea no terminaríamos realmente yo luego Ricardo Rodríguez Juan Esteban Varela Pablo Zanata yo que Mertín es que en cada país hay unos magazos no es que es imposible Camimoto Hernán Macaño por Dios Hernán Macaño y luego ya Estados Unidos por Europa en Alemania en Francia es que es que esto se alargaría cinco horas más es que es impresionante y luego la cantidad de magos buenos que controlan Instagram por ejemplo que ni conocemos y es que es inabarcable que precioso esto de la magia porque es inabarcable es maravilloso sí sí difícilmente podríamos tomar o atravesar siquiera el 10% de los que quise fíjate tenemos ahorita ya 40 y tantas 45 entrevistas y no he abarcado ni siquiera una cuarta parte no de lo que de los de la cantidad de artistas que nos gustaría espero en algún momento pero Javi esto ha sido todo de mi parte hombre espero que te la hayas pasado también de la mía espero que te la hayas pasado de maravilla como te lo prometí mira fueron dos horas que se van o sea no sé cómo es que se va tan rápido esto pero Javi bueno sería maravilloso si quieres si quieres vete tú y yo me quedo aquí yo me quedo aquí aquí me quedo yo solo como el último del bar no el que se queda ahí que lo ve y dice pero vámonos que no que yo me quedo que me tomo la última que me quiero quedar que me quiero quedar ahora aquí hay gente muy bonita mira ah mira aquí Pablo Pablo justo chicos si quieren abrir sus cámaras y micrófonos para que saluden a Javi de mi parte si por favor ah mira Luis saludos yo me quedo aquí